¿Serás uno de los que quieren vivir de Teaspring? Tú sabes que hay un montón de maneras de vivir de Internet. Quizás para ti te asusta, quizás te asombra también al mismo tiempo de ver que hay miles de dólares que están pasando frente a tus narices cada día. Tú sabes que está, pero el dinero no da un giro y no entra en tu casa si no va a la casa de tu vecino. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente no se aprovecha de unas oportunidades que tenemos a veces en la vida. Una oportunidad que existe desde años, que ahorita se está volviendo loco por Internet, es de crear manualmente textos sobre suéter, o t-shirts, en inglés se llama. Y la gente inventa cualquier frase, cualquier dibujo, y lo pueden, gracias a la empresa teaspring.com, pueden crear un suéter o un abrigo, lo que sea, y lo venden a la gente de este miconicho. Ahorita te voy a mostrar aquí cómo hay gente, y yo tengo un amigo, por eso que lo hago pero muy cuidadosamente, voy a tumbar este video en 24 horas, solamente para los que tomaron acción de tocar el enlace en este video, van a poder darse cuenta de un poder que unos tienen y unos saben que hay que hacer, pero no lo hacen, no sé por qué, nunca me lo voy a explicar. Pero, mira lo que hicimos para un micronicho. Tú sabes que un nicho sería animales. Un micronicho podría ser los perros dentro de todos los animales. Y un micronicho sería oski, que es una clase de perro, ¿ok? Es un breed, que se llama en inglés. Entonces, hay doberman, hay bulldog, hay shih tzu, hay, ¿sabes? Todo eso. Hay un oski también que es una clase de perro. Un micronicho podría ser esto. Pero ahorita yo te voy a hacer prometer, porque no lo hubiera sabido y eso es lo que estamos haciendo, ¿ok? Y ya vamos a otro nivel, a otro, vamos a otro micronicho. Y estamos en varios. Pero, este ya, hicimos una página web por ni dos meses. Ni dos meses. Y mira aquí una página de oski. Una página no web, sino una fanpage. ¿Cuánto cuesta abrir una cuenta Facebook? Dime, en tu país, ¿cuánto cuesta? Hay gente que se bloquean y no hacen dinero porque piensan que no tienen dinero y no pueden hacer dinero. Eso es mentira. Tú puedes hacer dinero. Mira, con una página web de Facebook es gratis. ¿Quién no puede subir una foto de oski? Ahora vamos a hablar de oski, pero te hago prometer que no vas a hacerlo así, porque tengo un amigo y no quiero matar el negocio, ¿ok? El amigo me va a matar de verdad. No puedo. Pero decidí hacerlo solamente por 24 horas para demo, para que tú veas que puedes hacer lo mismo con cualquier perro. Y si tú quieres olvidar los perros, lo puedes hacer con gatos. Gatos, siamés, 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 clase de gatos de lujo que cuestan. Y la gente los cuida como locos. Pueden ser pájaros, pajaritos de amor, ¿sabes? Los lindísimos. Yo tenía, ya no tengo, pero tenía. Soy fanático de esos. Esos animales. Pero tú puedes hacerlo con dieta, lo puedes hacer con cualquier cosa, ¿ok? Entonces, la idea es crear una fanpage, ¿ok? Una comunidad. Y mira que esto es una page que se abrió el 29 de julio. Así que olvidar julio. Vamos a contar agosto, septiembre. Estamos al 20 apenas, 23. Entonces, son siete semanas. ¿Cómo uno puede salir de la caja tan fácilmente? Es idiota pensar en hacer un micro nicho de Oski. Es muy tonto. Ustedes que me siguen desde 2009, saben que es lo que les digo cada rato. De hacer micro nichos. Y ustedes lo saben. No lo hacen. Eso es otro tema. Pero lo saben. Eso lo sé que lo saben. Y mira la biografía cada unos días, a veces cada día, a veces cada tres días, lo que se está poniendo. Vendiendo suéter. Y aquí otro. Y otro últimamente. Y a veces es video de YouTube de Oski. Y tú puedes apreciar. Mira cuántos miembros hay ahorita. ¿Cuántos fans? 11.000 fans. ¿En cuánto tiempo? Siete semanas. Y mira de nuevo. Todo lo que hay. Mira, mira qué belleza. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Nada más escoger uno de los billones de micro nichos que hay en este mundo. No Oski. Uno de los billones que hay en este mundo. Y crear una fanpage. Empezar a pegar fotos de esto. Y tú sabes que la gente adora las mascotas. Así que sea mascotas, puede ser, no tiene que ser perro, para nada. Puede ser una rata. Hay gente que tiene ratones. Hay gente que tiene serpientes. Hay gente que tiene... Eso es animal. Pero hay varias cosas. ¿Ok? Entonces, lo que puedes hacer es ir a T-Spring. Y yo buscaba Oski, pero tú puedes buscar Snake. Serpiente. Y nunca lo busqué. Mira, hay dos. Y mira, siete de veinticinco. Ochenta y cuatro terminó. Mira. Acabo de darte la idea y ni sabía. Eso en éxito total. Adelante, Snake in the Lake. ¿Ok? Entonces, una cosa que te puedo dar también. No quiero hacer un curso porque no es el propósito de darte trucos gratis tanto. Un poco. Sí, ahorita hay unos que van a decir, ¡Ay, muchas gracias, Eric! Ya me diste muchas ideas y ya basta. Es suficiente y voy a hacer miles de dos veces con esto. Pero, tú puedes sacar una comunidad, una causa, una fundación. Una cosa que la gente tiene a corazón, ¿sabes? Y que quieren apoyar una comunidad, una causa, lo que sea. A veces es deportes. ¿Quién es tu equipo favorito de fútbol? ¿Por qué no crear un suéter de este equipo? ¿Ok? Y que tú eres un fan del equipo. Y la gente que son fan del mismo equipo van a querer comprarlo. Y tú puedes montar una fanpage hablando como libremente que tú eres un fan de este equipo. Y me gustó lo que él metió el goal y bla, 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 bla. Tú haces una página fan de algo que te gusta. Eso es legal. Hablas bien, no mal, de algo. Y eres un fan. Fan de Shakira. Fan de quién. Y ahí tú pegas y tú puedes crear un suéter. ¿Qué tiene que ver con esto? Ey, cuando yo fui a Orlando me di cuenta que un montón de entes dispararon éxito total hasta, como tú viste en mi Facebook, uno medio millón en cuatro meses haciendo lo que te estoy diciendo ahorita. Te estoy divulgando lo que nos han dicho allá y lo sé, pero practicando un poquito. Es verdad que funciona. Eso de Oski generó casi mil dólares en siete semanas. Solamente jugando tontamente aquí escribiendo a menudo cada unos días. Mira, 3 de septiembre, 2 de septiembre, 2 de septiembre y va 30 de agosto cada unos dos días. Y la comunidad va creciendo. Ok, 11 mil en siete. Entonces, tú tienes una idea. Ahorita, la belleza es que nadie de ustedes que están viendo este video van a competir porque digo que nadie haga Oski y que todo el mundo sin darte más ideas. Tú puedes ir a Animal Planet, tú puedes ver la televisión, tú puedes ver equipo de fútbol, equipo de hockey, equipo de lo que sea. Cantantes, la gente gana mucha plata con los cantantes también. Acabo de decir, de darte el truco finalmente con Shakira, puede ser Michael Jackson, puede ser quien sea. Las causas, no tiene límite, no tiene límite de crear una fanpage y llamar atención a la gente a esta cosa. La gente que le gusta, claro y claro que van a estar ahí compartiéndolo. Entonces, tú empiezas suavecito, sin meter suéter y mira, solamente mostrando cosas. Te voy a dar un último truco que no debería porque deberías pagar para eso. Yo pagué miles de dólares para aprender esos trucos. Yo compré cursos y fui a Orlando lo que me costó miles de dólares también. Te voy a dar un truco. No puedes decir que no te doy truco gratis nunca. Abre tu fanpage y créate, con fotos así, unos memes. Eso es como memes, aunque el muñequito meme no está, pero es como memes. Nos entendemos, ¿verdad? Entonces, yo tengo un software que sale mañana. Nada que ver, no te lo quiero promocionar, pero yo lo voy a comprar mañana. Es una locura. Creo que es mañana. Pues, yo te aviso. Es un creador de esas fotos. Escúchame bien, te estoy dando un mega truco. Y respétame por eso, por favor. Yo te doy muchos trucos gratis. Tú vas a subir, tipo memes aquí, fotos, lindos de una cosa así. Y vas a poner una frase. Y tú vas a ver cuántas personas dicen que le gusta. Y tú vas a subir otra frase y vas a ver cuántas le gustan. ¿Ok? Y así vas subiendo. ¿Ok? Ahorita, un segundo, un segundo. Estoy tratando de ver que si pusimos otro aquí. Eso es promocionando. La idea es subir una foto así y poner una frase. Si tú quieres hacer un excelente split testing, te doy un truco más. Es de usar la misma imagen varias veces, como cinco veces, y cambia el título aquí. El título de la foto, el texto de la foto, sería lo que podría llevar el suéter. ¡Oh! Entonces, la misma foto, porque a veces puede ser engañador. Tú cambiaste de foto, cambiaste el texto. Ahora, ¿quién sabe si es la foto o si es el texto que le gustaron más? Guarda una súper foto linda y cambia el texto dos, tres, cinco veces. Y al final, tú te vas a dar cuenta cuántas veces lo han compartido o han tocado me gusta. Al saber cuál frase les gusta más, vete corriendo y créate un suéter. ¿No te cuesta nada? Créate un suéter con la frase que más les gustaron. Ya adquiriste el ganador. Ya sabes que este suéter se va a vender como loco, porque es la frase que más le han gustado y más like hicieron. De ahí te di todo el truco. ¿Qué más te puedo vender como curso de T-Spring? ¿Qué más? El que va a hacer eso, se va a volver rico. Porque ya tenía mi idea. Y eso lo sé y lo dieron en Orlando también. Porque eso es mi fuerte, el split testing. Y eso es lógico. Si tú quieres hacer split testing, haz lo que te estoy diciendo. Entonces, empieza con serpientes, si te gustan los serpientes. Y pon una foto de serpiente y pon una frase, otra frase, otra frase cada día. Y ve cuál frase les gusta más. Y de ahí, lo único que tienes que hacer es hacer el suéter y empezar tu campaña. Tú tienes que vender o reservar 10 suéter para poder procesar y que la gente empiecen a, que T-Spring empiecen a entregar los suéter. Si no vendiste ni 10, lo que va a pasar es que T-Spring no va a arrancar la manufactura para ti y va a devolver el dinero a tus clientes. Ningún cliente pierde dinero, ninguno. ¿Ok? Y tú lo hiciste por nada. Pero para evitar esto, la gente no sabe de split testing y no hace lo que estoy diciendo. T-T-E. ¿Ok? Entonces, haz tu preparación. Prepárate. Prepara la frase, la mejor meo meo que podría llevar el suéter. Y de ahí, tú puedes hacer split testing de la imagen y de la frase. Y de ahí, tú sabes cómo hacer tu suéter. Entonces, ahorita, con esto, tú vas a venir a tu builder, Profit Builder, y tú vas a venir en el plugin. ¿Ok? Vamos al plugin aquí, Profit Builder. Vete a Template Management y vamos a activar la plantilla que es para T-Spring. Entonces, la tienes que instalar. Mira cuánto tiempo demora. Nada. Ya está instalada. Vamos ahorita aquí, crear una página nueva. Y la vamos a llamar aquí, serpiente. Es raro hablar de serpiente, ¿eh? La gente va a decir, ¿de qué estás hablando tú? Entonces, voy a quitar, como siempre, las cosas de WordPress que no quiero. Quiero que sea full, full Profit Builder. Publicar. Ok. Ahorita aparece la cosa de Profit Builder aquí. Vamos a editar la página. Y vamos a cargar una página. Vamos a cargar el template. El template es de T-Spring. Vamos a buscar la T-Spring que acabamos de activar. ¿Sería la última? ¿Sería la última? Siempre se pone la última. Cargamos la página. No demoro nada. Vamos a guardar la página. Y vamos a previsualizar. Mira. Ya nuestra página está lista. Entonces, lo único que te queda ahorita es ir a poner la foto de tu suéter de serpiente o de perro, de rata, de lo que sea. Ok. Vas a poner el texto. El mismo texto que vas a subir en la compañía T-Spring. Ok. Tú vas a venir aquí. Te vas a abrir una cuenta. Get started. Abres tu cuenta. Diseña tu suéter. Y de ahí, el suéter lo guardas en tu compu. Y tú vienes a Profit Builder. Y vas a ir editando. Entonces, vienes al suéter aquí. Editar. Y tú vas a... Poner la imagen del suéter. Ok. Que va a ser adelanté y atrás. Si atrás no hay nada perfecto, no pones nada. Y si adelante, tú subes la foto a tu WordPress. La foto que descargaste de T-Spring. Que te hiciste un diseño. Y aquí vas a poner el texto que tiene que ver con... Tu dices, ese suéter es el ganador del concurso que pusimos en Facebook. Todo el mundo lo quiere. C'est parte de la comunidad. Oh, tú puedes escribir lo que tú quieres aquí. Y tú pones el botón que va aquí, la URL, directo a la página de compra. Digamos que vamos a poner aquí Bird. Para. Vamos a decir que queremos vender este aquí. La página la tenemos aquí arriba. Entonces, control C es tu página de este suéter. Y tú vas aquí y tú pones la página esta. Y quieres guardar eso nada más. Ok. No tienes que hacer nada. Quizás abre en otra pestaña. Yo hago eso normalmente. Guardar. Y visitamos eso aquí. Nada que ver porque es la página de serpiente. Pero, si tocamos aquí. Mira, Bao. Mira aquí donde voy. La gente va en directo para comprarlo. Clic. Y están listos para comprarlo. No, no, no. Lo reservan. Entonces, yo no te digo más nada. Quizás algún día te haga un curso. Pero ya te di un montón, montón de ideas. Para ganarte en 7 semanas unos cientos de dólares. Gratis. Sin inversión. Nada, nada, nada. Solamente construyendo una comunidad. Y la gente se refieren entre amigos. Los que le comparten la misma idea. Que sea el mismo perro. Que sea el mismo pájaro. Que sea la misma Shakira. Entre ellos se comparten. Y tú puedes tener una lista enorme de fans. Y a esos fans al principio no les molestes con un suéter. Tú empiezas con frases del tema. ¿Y quién le gusta? ¿Quién vio el evento de Shakira ayer? No sé. Te estoy inventando. El match de fútbol. Oh, wow. Sí, me gustó. Lleva. Ok. Llama la atención. El grupo se habla entre sí. Y de ahí tú empiezas una sorpresa. En una semana. Dos semanas. Un suéter. Oh, wow. Qué bien. Cae súper bien. Me encanta esto. Y lo van a empezar a comprar. Ok. Te cierro. Y nos vemos en otro video. Otro episodio de Academia 777. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!